Frequency Music Producciones, la frecuencia salvadoreña Nexus Discomovil, la imponente de Centroamérica Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga, a mí que tú quieres Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Como en un viejo tiempo Eso que le gusta poner en mi mano Si tú eres y te digo, mi fantasía contigo Susurrando a los oídos te comienzas a cantar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Mami, ¿qué tú quieres? Frequency Music Producciones Ay, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Nexus Discomovil, la triple X del Santuario Hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pescar Y se barren con un rata Pero no te esconde ese pantalón Pero es perial, es perial, es perial Los otros no quieren perial Y se barren con un rata Yo quiero perial, es perial, es perial Los otros no quieren perial Y se barren con un rata La rola ya me explota Una nina bailando se volta Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Nexus Discomovil Segundo que en su viaje Y yo en la disco finca Y la madre que no diga Que yo aquí le he montao Raca, taca, taca, taca 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 Raca, taca, 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 taca Vámonos hasta abajo 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 Vámonos y regalos Frankenstein Music Producciones Con la música que a ti más te gusta Que a ti más te gusta Vámonos hasta abajo Y la madre que no diga Y la madre que no diga Que yo aquí le he montao Yo aquí le he montado Yo aquí le he montado Díлет Spain Antes tú me pichabas, ahora yo piqueo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola Ningún babosa se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, con la mercuría como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella, los nines y las nines quieren con ella, tiene más de 20 meses en la cédula, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le tomo el foda El DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita, un hombre se pone bellaquita, se llama si te necesita, pero por ahora está solita Ella perreo sola 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 Dale pa' mi cama que eso te conviene, que tú se quedan en cuatro paredes, la química que tenemos tú y yo, pero nadie la tiene Sube los niveles, puedo no caer, tú sabes lo que quieres, un bloque con el que no me sucede Los marcianos, yo lo que te quiero es ver, pa' viajar contigo, dejar tus sabanas mojadas, practicando las cosas contigo Y yo lo que quiero es romper, la cama contigo, dejar tus sabanas mojadas, que yo estoy cada cuerpo de su camino Baby, no te quiero enamorar, es que yo soy fiel a fallar, el amor me quedó mal, deja mi esperanza acabas de llegar, la cama, la cama, la cama te hizo mojar Lo hacemos otra vez, y si tú quieres repetirlo, cuido que me vayas a decirlo, esto es mi en vivo, quieres sentirlo, puede que pase si te tanque lejos Y solo dime reírte lo que tú quieres, sabes los números que no sale ni veli, ya que te está pa' mi quiero que le llegue, llévame al J, quédate con la Mercedes Tú solo avísame el día en que te va, aunque yo sé que tengo que darle baby más, somos amigos con la oportunidad, de que lo hagamos un par de veces más Lo hacemos otra vez, no lo hacemos otra vez, mi tablet pasa.... Y media persona tu y yo, lo estamos sabiendo que solo no haga control, si tu manos avalari algún día conversará, county service que tú me has dicho que como yo no hay dos arités de riso es teniente pa' que soltarte, nos envolvemos, no hay cama que no se aguante por tus gemidos hay que pedir , te sententos alima, que tu fluido se deja por todas partes specified es el intimidante, abre stitchos, debilita , el que provoca conciencia ya lleva tus Hippie controla, la intensidad de tus rititos, y la adelante más y más y mucho más, hasta mojar la foame No vayas todo lo que pasa en las madrugadas y nadie sospecha Siempre que me hablas me pides que vaya, que el sexo te haya y no somos nada Déjame reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa, al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa, se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa, cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra, peligrosa, al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mamá, tú eres otra cosa Las mujeres como tú, se la quita en el esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón, te lo destroza y la quieren tener No se va a poder, porque ella pa' mí se va a poner No te digo nadie, se va a contener Te quiero comer sin detenerme, verme La cartera, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no estás soltera, era mi reina Ahora es mi diosa, ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra, peligrosa, el seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal, a los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa fusima, no es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Quemábamos de la medicinal, a ti hay que tenerte de principal A las otras unas les dice y caen, pero no se comparan Las cosas que yo te hacía, a ti la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran Pero estoy clara de que era mi reina Ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra, peligrosa, al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra, peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa ¿Cómo le puedo hacer? Voy a convencerte, a solas quiero tenerte Quiero morderte un pie, del detalle La presión voy a aplicarte ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurrando a los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Y lo que nos gustamos y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que mi base mea Pero a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Pero tuvimos química Y te vi tan simpática La mirada tan exótica Que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química Y te viste simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Tú me matas Eres uno en un millón Yo te doy como piñata Pero no un caso de agresión Barreja como Carly Y yo te agarro la nalga como Oxe Baby tú eres una Barbie Y en cuatro de tus favoritas Pase Baby suéltelo a mi parte En la mano que resuelve el amor Y yo dentro de ti Y dando tensión Adentro de ti se te calentó ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías Se lo supe y aunque no me lo decías Por eso tú me chequeabas Y de lejos reías Por eso tú me bailabas Y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Yo no soy mi romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Si guayamos así otra vez Hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte Si ya me borracho discúlpame No sé si esta es la última vez Háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos Y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida Y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano En tu falda de puta Quien come callagüe El no hay que hacerlo disfrutar Y tú eres aparte No dejo de mirarte Si otra es un delito Presa tienen que llevarte Yo no soy de ella muerte Pero pa' mí es ungarte Ver cómo te arrodilla Sin tener que perdonarte ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas Quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo Mis fantasías contigo? Durando el oído Te comienzas a calentar Y si nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miramos Pues nena Pues nena Y tú eres DJ Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder Todo el conocimiento perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos a todas las bebés Peg podcast Perreito Peg Perfecto Lluis Perfecto 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 Eso que le gusta poner el DJ Perfecto 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 Eso que baila Con toda la pared Yo estoy perreando Yo estoy perreando ¿Por qué me están Fearando? Si te vienen Yo estoy perreando Yo estoy perreando La que regula, sigo dando, activa, no quiero dormir, vacila, no quiero seguir, ella la enoja, quiero subir, te sigo dando hasta morir, no quiere ir, no voy pa' casa, quiere fumar, yo tengo melanza, yo que senta, yo fui de descansa, quiere volver, tira mi guasa. Estoy perreando, voy perreando, la nota sube, levanto el rabo, voy perreando, estoy perreando, y nos vamos en el Lambo. Tuble U, tecina y dos Z, la receta completa, y tú y yo perreando, guayando la camiseta. Tu generación es tu sueño, prende los montones, te pones sensitiva, yo conozco tus sensores. Solo ser una esquina, rompiendo las expectativas, una veterana, parecido ofensiva, dura con acero, baby, yo lo quiero, cuando me pillan en una esquina, no me recupero. Vamos. Ver, ver recto, ver, ver recto, ver, recto, ver, recto, ver, recto, ver, recto, ver, recto. Eso que le gusta poner el DJ. Ver, ver recto, ver, recto, ver, recto, ver, recto, ver, recto, ver, recto, ver, recto, Ese es que bailamos contra la pared. Siempre ando clean, siempre ando full, siempre flow, claro y uno jamás tú. Siempre en oscuro, nunca donde hay luz, siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú. Me roba el show cuando bajo slow, no pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta. La que dispara y nunca falla, uy, a alguien no le gusta que se vaya, bitch. Fuera, que llego un marga, yeah No me busques pa' piscino de la talla, uy Perreito, perreito Perreito, perreito Perreito, perreito Eso que le gusta poner el tito Perreito, perreito Perreito, perreito Perreito, perreito Eso que bailamos contra la pared Chacito Como es que a mí que me gusta que la gente mueva De esa manera cada vez que ella siga Música para que no bailes a mañana Y si ella no puede que lo hagas a que pueda Con la mano en la pared, métele como es Suéltate en las pistas, cabajo haré que Derrubta en locura el perreo, vale seguro Yo no sé estaría en el barro, me voy sin irnos Suéltate en las pistas, cabajo haré que Suéltate en las pistas, cabajo haré que Derrubta en locura el perreo, vale seguro Yo no sé estaría en el barro, me voy sin irnos Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces más deja el obvio que tú tienes Dile que tú no me quieres Anoche me sentí contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a José Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y de la dieta en la cama Me pongo sexy y él como si nada Que no sé qué cuando te haga mía Y como tranquilo vestiría Tú con él La historia que pronto termina Déjame hacer tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Baby, ¿por qué tú sigues ahí? ¿Tienes incómoda ahí? Escápate conmigo, nos vamos a el país Tú queriendo irte y él no te deja ir Canto y un peruano que hace venir No fija tanto Deja el sacamo Que sepa que no te causó un hollamo en la habitación Con el docente satisfacción Búscanos en Facebook como Frankenstein Music Producciones Y encontrarás esta y muchas más producciones con clase Nexus Disco Móvil Contáctanos al 7691 7611 La Imponente de Centroamérica El Ingeniero de la Música El Ingeniero de la Música